Pobre de mí Que ya no espero nada Solo y sin ti Tengo el alma destrozada Quiso el destino Llevo alta de mi lado Y preso del dolor Vivo amargado Y preso del dolor Vivo amargado ¿Para qué Quiero seguir viviendo Si la muerte de mí Te separó Tu recuerdo Siempre está En mi pensamiento Y por tu ausencia Hay mucho lo que sufra ya Recuerdo Los días de aventura Triste estoy Sin tu amor Sin tu ternura Esos momentos Tan dulces que he vivido Me llenan Me llenan de amargor ¿Por qué te has ido? Me llenan de amargor ¿Por qué te has ido? ¿Para qué Quiero seguir viviendo Si la muerte de mí Te separó Tu recuerdo Tu recuerdo Siempre está En mi pensamiento Y por tu ausencia Es mucho lo Que sufro ya Que te diste Semna Tu recuerdo En mi pensamiento No te puedes No te puedes No te puedes No te puedes